Alrededor de 4.000 familias de Villa Ingenio serán beneficiadas con una canasta familiar ofrecida por el Club Always Ready. El representativo alteño inició hoy la primera entrega en solidaridad con las personas más necesitadas de la zona y también como retribución al apoyo brindado por los vecinos al cuadro de la Banda Roja. Y albergamos alrededor, esperemos de 200 a 300 personas que vamos a entregar por día hasta la hora para evitar que también la gente incumpla con el decreto y a partir del mediodía esté en sus casitas respetando el decreto. Mediante una planificación con la Junta de Vecinos se elaboró la lista para la selección de los beneficiarios. Estos por su parte expresaron su agradecimiento a la directiva del cuadro millonario como se le conoce en el ambiente futbolístico, por la colaboración en estos momentos difíciles por los que atraviesa toda la población boliviana. La modalidad de entrega será también por la terminación en la numeración de la cédula de identidad de acuerdo al decreto supremo que emitió el gobierno.